¿La dirigencia de Lanús aceptaría que vos fueras a jugar unos meses a Chacarita? Sí, se supone que sí. El problema es que tendrían que sentarse a hablar la gente de Chacarita, mi representante, y bueno, la gente de Lanús también, para que puedan llegar a un arreglo y yo creo que no habría ningún problema. Tu representante, él argumentaba que te veía quizás un poco confundido, que a lo mejor el cambio de categoría o de llegar a primera te había afectado de alguna manera y que él intentaba rever esa situación. ¿Estás confundido o simplemente tenés ganas de jugar en Chacar? Bueno, la realidad es que yo nunca me quise ir, ¿no? El tema es como yo te contaba y bueno, la verdad que se dio así. Sí, siempre la prioridad no la tiene el jugador cuando te quieren comprar o algo de eso. En este momento creo que yo no tuve la decisión de poder quedarme porque se daba todo al contrario y bueno, me tocó irme, pero bueno, hoy en día si se puede arreglar de alguna forma, yo no tendría ningún problema en volver. Y bueno, lo único que le puedo decir a la gente es que si quieren ascender que hagan lo posible para que vuelvan.